Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nadie en nuestro contenido, ahora comenzamos. Y la convocatoria de Guillermo Almada para la LixCop, los guerreros del Santos Laguna debutarán en la LixCop el próximo jueves 12 de agosto visitando al Orlando City de la MLS y Guillermo Almada presentó su convocatoria para esta competición. A través de sus redes sociales, la LixCop compartió la convocatoria oficial de los 25 jugadores con los cuales debutará Santos Laguna en esta competición internacional, ante el Orlando Enani, Alexandre Pato, Pedro Gallese y compañía. Cabe destacar que jugadores como Eduardo del Mudo Aguirre y Alan Cervantes no fueron incluidos por Guillermo Almada en la convocatoria, pues se les dio descanso luego de su participación con la selección mexicana. La LixCop se juega un solo partido de eliminación directa, el cual se disputará en el estadio de los equipos de la MLS. De enfrentarse dos clubes mexicanos en la siguiente fase, se asignará una sede en los Estados Unidos para el partido. La convocatoria de Santos Laguna para la LixCop. Porteros Alberto Osejo Ignacio Géraldino Y Alesio Dacruz Y Alesio Dacruz